Música Soy Javier Borraz, estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Ecología Evolutiva de la ENES UNAM Campus Morelia trabajando con la relación que puede existir entre un protozoario llamado Toxoplasma Gondi, rasgos de personalidad y salud mental. La importancia de esta investigación radica en que cada vez está siendo más evidente la asociación entre el desarrollo de ciertas psicopatologías y la presencia de este parásito. Si quieren conocer más sobre esto o algún otro tema de ciencia, los invito a ver la sección de Ciencia Móvil de la revista Saber Más.